No le ruegues, ni le pidas que otra vez vuelva a tu lado Que no sepa que sin duda por su amor te estás matando No le ruegues, ni le digas que sus besos te hacen falta No la dejes, que por medio de tus ojos vea tu alma Que no sepa que el dolor te está acabando Que en vez de olvidar su amor, la estás extrañando Si de desesperación te hará más daño Y tu pobre corazón vivirá llorando No le ruegues, aunque no puedas estar sin su presencia Y verás que un amor te quiere más y lo desprecias No le ruegues, ni le digas que sus besos te hacen falta No la dejes, que por medio de tus ojos vea tu alma Que no sepa que el dolor te está acabando Que en vez de olvidar su amor, la estás extrañando No le llorando, si de desesperación te hará más daño Y tu pobre corazón vivirá llorando